Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy, por ser, día de tu santo, te deseamos felicidades Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy, por ser, día de tu santo, hoy por ser, día de tu santo, te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Pa' que le lleves serenata No te prometo una casa en el aire Ni te prometo una cartera de Versace Yo solo quiero prometerte simplemente Que a tu lado hasta la muerte voy a estar Por ti no cruzaré al Niagara en bicicleta Ni veinticinco horas al día te puedo dar Yo solo quiero prometerte simplemente Que a tu lado hasta la muerte voy a estar Y si algún día yo me vuelvo a enamorar Y se te rompe el corazón por la mitad No te preocupes, no te tienes que asustar Compartiré tu corazón A mí me basta la mitad con ese nuevo amor No necesito que me digas que me quieres No veo tus ojos cada despertar No me prometas lo inalcanzable simplemente Prométeme que hasta la muerte me amaras Y si algún día yo me vuelvo a enamorar Y se te rompe el corazón por la mitad No te preocupes, no te tienes que asustar Compartiré tu corazón A mí me basta la mitad con ese nuevo amor Que te dirá Mamá No te prometo una casa en el aire Ni te prometo una cartera de versas Yo solo quiero prometerte simplemente Que a tu lado hasta la muerte voy a estar Por ti no cruzaría ni agarra en bicicleta Ni veinticinco horas al día te puedo dar Yo solo quiero prometerte simplemente Que a tu lado hasta la muerte voy a estar Y si algún día yo me vuelvo a enamorar Y si algún día yo me vuelvo a enamorar Y se te rompe el corazón por la mitad No te preocupes, no te tienes que asustar Compartiré tu corazón A mí me basta la mitad con ese nuevo amor Que te dirá Mamá Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que el Señor siga derramando Sus bendiciones sobre ti Ay, yo Ay, quiero regalarte Que tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años Te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó Pa' llenarte de felicidad Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Ay, bendiciones para ti En un hermoso abril Nació La palichar ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.